Vale, hemos hecho todo muy básico, muy saco por aquí, golpeo, saco por aquí, golpeo, pero en este lado estos señores los estamos tratando de imbéciles, se le invitan a tirar así y después se dejan matar, no tiene ningún sentido, entonces la realidad viene a ser que yo voy a venir aquí y por lo menos va a bloquear, ¿viste la idea? Entonces ahora hay que buscar un poquitín más la confrontación, es decir, la contestación mi compañero ahora tiene que deflectarla, por eso hemos repasado los sallaos, ¿vale? Porque yo voy a tirar aquí, él tira, yo voy a entrar con la deflexión, él vengo aquí y ahora él deflecta, entonces contesta y meto los sallaos, ¿vale? Entonces trabajamos al intercambio de golpes, ¿vale? El objetivo es golpearle a él, ese sigue siendo el objetivo del ejercicio, pero ahora no lo va a poner tan fácil, va a bloquear los ataques que sean obvios, que sean evidentes, con lo cual yo vengo aquí, hago pap, 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 up, espabila, que esto no se acaba hasta que acabará! Esta no se acaba hasta que acabará, go! Ban, pa, pum… ¡Suscríbete! Me la ha cogido entre los deditos ¿Viste la idea? Busco, busco, busco intercambio Suave, no hace falta que lleguen aquí Él es un instructor y tiene que aguantar a que le caiga Sin más, ¿vale? Ustedes más suave, otro ritmo, pero eso es lo que quiero Movimiento Hasta que consigo entrar Todo está en los desplazamientos y la presión No es lo que hagas con el palo Si yo me quedo estático, si me quedo estático Podemos estar aquí toda la tarde Esto no se va a acabar nunca ¿Vale? ¿Si? A rodar